¿Qué es el acceso a áreas verdes? Todo lo que es el acceso a áreas verdes habla brutalmente de desigualdad. En particular en nuestro país, el porcentaje de áreas verdes por kilómetro de habitantes y la relación que tienen en el estatus socioeconómico es demasiado diferente. Nosotros tenemos niños que viven en barrios con, entre comillas, mejores condiciones socioeconómicas donde se produce segregación habitacional que tienen áreas muchísimo más accesibles de mucha mayor cantidad versus niños que nacen y viven en lugares de estratos socioeconómicos más vulnerables y más segregados. Y eso genera todo un cambio y un impacto en el desarrollo de los niños. Tanto así que cuando uno discute la ley marco de los derechos de los niños de la infancia que viene a complementar la Convención de Derechos del Niño firmada hace 25 años una de las cosas cuando uno hace el esfuerzo de escuchar a los niños qué es lo que ellos aspiran está el tema del acceso a las áreas verdes. No solamente el acceso a la educación, a la salud, que son, entre comillas, los derechos tan nombrados habitualmente sino que esta es una de las grandes preocupaciones que tienen los niños y lo consideran como uno de los derechos que debieran estar garantizados. Y por lo tanto es extremadamente importante que nosotros avancemos en esta parte un poquito invisible que se ha hecho de parte del acceso a los espacios recreativos y a las áreas verdes. Nosotros debemos convencernos que las ciudades son de todos y que entre todos las cuidamos. Cuando uno ve las experiencias internacionales de las ciudades que están un poco más pensadas en la ciudadanía uno se encuentra con que, no sé, yo siempre recuerdo, por ejemplo, Barcelona que es una ciudad que incluso sus calles están pensadas para que uno se vaya encontrando en las diferentes esquinas. Hay pedacitos de ciudad donde no ingresan los autos y solamente ingresan los peatones donde hay área de vida, donde las personas que vienen en los segundos, terceros pisos tienen una suerte de jardines comunitarios. Finalmente ciudades muy bien cuidadas tienen que ver con que han hecho parte de ellos mismos la ciudad y se sienten responsables del cuidado de ellas. Pero eso es porque esas ciudades están un poco pensadas. Nosotros nos ha pasado en la segregación y en la construcción de viviendas como si solamente la vivienda bastara. Y nosotros necesitamos barrios amigables, barrios que estén pensados en la familia, en la comunidad en particular, en los niños y adolescentes y no en una suerte de espacio en el cual uno va a dormir en la noche. Y eso es lo que probablemente hace que uno nos genere esa conciencia de cuidado de la ciudad y de que es mía y que es mi espacio. En la medida que nosotros seamos capaces de cambiar eso, sin lugar a dudas vamos a encontrarnos con una sociedad mucho más cuidadosa de los espacios de todos. ¡Gracias!